Amigos sean bienvenidos a un nuevo video, como están? espero que se encuentren muy muy chulo estoy de vuelta al Tianguis de Actopan porque ustedes lo pidieron, el día de hoy vamos a estar grabando contenido acerca de camionetas, la vez pasada fue acerca de carros en general y lo que estuvimos encontrando ahí pero el día de hoy vamos a ser exclusivamente para camionetas de carga, pasajeras, doble cabina, 4x4, 8, 6 cilindros así que amigos, los que no vieron la primera parte del Tianguis de Autos se los estoy dejando aquí arriba para que se vayan ahí, le piquen al link para que la vean y bueno, sin más ni menos, demos inicio a este video ¡Vámonos! Pero no se puede caminar a gusto sin un buen desayuno, así que fuimos con mi hermana y mis sobrinos al pabellón gastronómico un cafecito y un muy buen desayunito para agarrar fuerzas y darle con todo Bueno amigos, damos inicio, nos encontramos unas camionetas muy chulas, como ustedes lo pidieron porque me estuvieron dice y dice de camionetas y aquí está una Ford 97 automática, vean el color es chulada, es en 8 cilindros entonces gasta bastantita gasolina porque pues son camionetas de carga vamos a abrirla para aquí para que la vean un poco de su interior véanla, muy bonita esta es nada de que se andan quedando ahí en los baches ni nada o que tengan problemas con el terreno ¿Cuánto quiere por ella mi jefe? 75 75 amigos, a tratar o es precio fijo tenemos esta doble cabina 2003, este es 8 cilindros, el motor es 5.3, todo pagado hasta 2018 y el precio es a tratar como la mayoría de las otras, una chulada, veanla, nada más se luce, se luce esta troquita, estas camionetas son de arranque, guerreras el precio de esta chulada, 115, 115 mil, no tiene casi nada de detalles estéticos hace falta obviamente ver el motor y todo lo demás, revisar otras especificaciones ahí está el precio para los que quieran venir por aquí al Tianguis de Actop tenemos esta camionetona, modelo 88, es una Ford 150, chulada de camioneta, la van a abrir son 8 cilindros, en 6 me parece, me he equivocado, en 6 es una chulada de vehículo, vean, justamente llegué a la hora del motor vamos a ver su interior, andale vean nada más, que chulada, es estándar obviamente para los jalones muy muy bonita, igual impecable, es sin duda un vehículo hermoso y el precio de esta amigos, de esta F-150, chulada, es de 55, si no me equivoco lo que me acaba de decir el amigo por aquí y pues ahí está amigos, chulada de bestia tenemos esta Ford de 8 cilindros modelo 2000 automática, es una F-150 de la Ford veanla, está enterita son camionetas de trabajo, son camionetas que las puedes traer de arriba para abajo, todos los días la cuestión es, que es en 8 cilindros y pues si, no lo de la gasolina, si es un poquito de gasto para el trabajo, la carga, para el rancho y de este lado, tenemos esta F-250 también de la Ford, que llegué justamente cuando le están abriendo el motor una belleza, a mi me gustó mucho, mucho esta por eso fue que me acerqué el color es mucho, mucho más auténtico ¿por qué? porque no se ve mucho este color siempre vemos casi las camionetas negras, blancas o azules y este tiene un color bastante, bastante hermoso y viene en asientos de piel esta es estándar ¿es en 8 también o en 6? en 8 cilindros en 8 cilindros también chulada de Ford es una camioneta muy, muy chingona y esta Ford, que es modelo 92 y me encantó sin duda la tenía que mostrar a ustedes es una F-150 en 6 cilindros de Ford obviamente vamos a ver por aquí wow orale, se luce se luce esta camioneta es automática amigos y está hermosa que bonita camioneta yo la vi porque vean el color que tiene y es enorme es una camioneta de trabajo sin duda es una camioneta de carga es una camioneta para traerla ahí en la chinga pero también hasta incluso podría ser una camioneta para dominguear que que chulada está impecable yo la verdad me enamoré de ella bueno amigos sigamos para los que me estuvieron pidiendo camionetas mamalonas camionetas chingonas y de poder les presento una camioneta perra 6 cilindros estándar y 4x4 papá la neta es que me encantó ahí está el precio es modelo 89 73 900 y vean lo alto de este vehículo en esta si pueden andar en las grutas si pueden andar en las montañas pueden echarse incluso a una mortal yo creo la suspensión está reforzada por eso es que está tan alto el vehículo la camioneta que chulada vean nada más obviamente es estándar para el jalón bastante auténtica bastante chida bastante original de la Chevrolet es un poco gastalona es en 6 cilindros y ahí para los arrancones pues si se le van unos buenos litros en cada acelerón pero sin duda es un camionetón muy chulo ahí está el precio amigos para que ustedes también tengan otra opción de camionetas perronas de camionetas de arranque esta camioneta Ranger es 4x4 veanla 6 cilindros y es estándar estas camionetitas de chamba bastante chulas para el trabajo para traerlas donde ustedes quieran si voy para allá tienen una suspensión muy chula vean la altura que tienen esas las llantas entre la suspensión y la carrocería es bastante bastante amplia para que nunca se les queden en los baches ¿cuánto quiere? 65 ahí está 65 una chulada miren amigos de las 4x4 que me estuvieron preguntando y también doble cabina encontramos esta camioneta una Chevrolet modelo 99 en 8 cilindros también ahí está el celular se los estoy dejando aquí para que ustedes también si tienen alguna duda si quieren comunicarse con ellos ahí está es una camioneta también bastante gasolona de gasolina pero una muy buena opción para traerla en donde quieran el precio de esta camioneta Chevrolet es de 98 a tratar ahí se pueden comunicar con el dueño para que ustedes también le pregunten y les dé un poco de información camionetita 4x4 vámonos amigos porque si no no acabamos para los que me pidieron camionetas familiares camionetas pasajeras vean nos encontramos esta Escape 2008 ahí está toda la información tiene su factura original muy chula hasta 2021 todos los pagos me encantó el color amigos me encantó me encantó está muy muy chulo no tiene no tiene ningún detalle exterior por lo que estoy viendo estas camionetas son una chulada vean traen sus asientos de piel y es automática sin duda es una camioneta muy amplia tiene bastante espacio para que ustedes con su familia puedan compartir un buen un buen momento no está impecable son camionetas que te van a aguantar un buen rato hay este número amigos si les interesa se los estoy dejando para que ustedes puedan también preguntar acerca de este camioneto está esta Jeep que es modelo 2005 y están pidiendo 73 900 trae las llantitas nuevecitas anda estrenando zapatos la canija vean y hasta la refacción papá es una Liberty chulada vamos a verla por aquí para que ustedes también la puedan observar como la ven mis ojillos automática vean muy chulita es bastante espaciosa pero no como por ejemplo un escape o no como una siena si si tiene su espacio pero obviamente no se compara en color negro se luce bastante perraca anda luciéndose anda anda muy lúcida esta camionetita Liberty me encanta me encanta amigos me encontré una camioneta de lujo me encontré una camioneta muy bonita es una camioneta pasajera pero es una camioneta un poquito más exclusiva es de la Mercedes es modelo 2006 está muy muy chula lamentablemente no podemos ver por el interior porque pues el dueño anda en en otro business sin duda como estaba platicando por aquí con el muchacho es una camioneta de lujito de hecho dice ahí date un lujo compadre no ahí está está el teléfono para que ustedes también puedan preguntar si les interesa está impecable ese color que tiene en gris está precioso me encantó me encantó mucho la camioneta el precio de esta camioneta chula hermosa y terraca está en 165 ahí quedó chulada miren amigos también tenemos esta EcoSport 2008 en 4 cilindros estándar todo eléctrico pasajera guerrera es una camioneta que te va a dar mucho rendimiento en muchos sentidos porque es económica es en 4 cilindros y además es estándar miren vestiduras de tela pero muy bonitas es estándar hermosa y el precio de esta chulada de esta hermosura de EcoSport es de 122 122 ¿verdad? 122 amigos muy bonita muy muy recomendable tiene tiene todo lo que una familia pudiera pedir lo que tú quisieras pedir para andar para acá de arriba para abajo pobleando esta EcoSport de la Ford una chulada y vean lo que me acabo de encontrar para ustedes es una camioneta Suzuki modelo 2007 pasajera familiar y está chingona de hecho me acerqué con ellos porque me encantó desde que la vi sé que tiene su factura original supongo que los pagos están hasta 2021 vamos a ver cómo está estas son una chulada les digo que no había visto yo no había visto camioneta Suzuki en lo que han dado por aquí y arre arre con la que va arre vean nada más que chulada asientitos de piel hermoso me encanta como está totalmente detallado y me gusta mucho el color no sé ustedes pero se me hacen camionetas muy exclusivas es automática espaciosa bastante espaciosa yo diría se ve muy muy linda y no tiene ningún detalle estético como pueden ustedes verla por aquí chulada amigos también honda tiene camionetas familiares pasajeras muy chulas vean esta odyssey 2005 está muy chula por eso me acerqué a preguntarle al dueño estas si son camionetas muy amplias son camionetas que tienen un espacio muy cabrón muestra si está abierto creo que está cerrado vamos a ver del otro lado así se está abierta vean nada más está muy 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 grande yo de las camionetas que más recomiendo sin duda son estas porque esta si es una camioneta pasajera vean atrás tiene para tres personas luego tiene dos asientos más luego tiene este los asientos de copiloto y el piloto verdad honda siempre luciéndose en camionetas así es una odyssey 2005 y está muy chula muy amplia sobre todo me parece que es en seis cilindros y es automática una muy buena opción yo diría para los que andan buscando camionetas familiares camionetas pasajeras estas si son como para viajes largos como para viajes donde va toda la familia y dices órale pues no nos vamos en el bus nos vamos en una camioneta de este estilo de este calibre de este poder chulada bueno amigos ahí tienen otra opción en honda también están pidiendo 85 por ella está bien está muy espaciosa yo recomiendo a las personas que por ahí me preguntaron de camionetas familiares camionetas pasajeras yo creo que de estas son de las mejores opciones con la siena de toyota que son grandísimas no amigos me acabo de encontrar una ranger que me dejó enamorado me acerqué con los dueños es esta chulada el color me enamoró me gustó mucho me dice es cuatro puertas yo nomás le veo dos pero obviamente las otras se le abren por dentro es automática y es en seis cilindros pero que chulada de camioneta vean ahí vienen sus asientos plegables para que pues los puedan ustedes recorrer cuando traigan a la familia y demás que belleza de camioneta me gustó mucho es una camioneta chingona no tiene ningún detalle estético está bien cuidadita es modelo 2009 es automática el precio de esta bestia de esta belleza de 165 yo ahí se las dejo para que ustedes también pues vean las cosas chingonas que uno se encuentra aquí en el tianguis de Atopan Hidalgo aquí tenemos otra en cuatro cilindros hermosa en color wow es este color lo veo muy poquito dice que es modelo 90 estas Nissan son una chulada porque son precisamente para el trabajo también tienen una suspensión muy buena vean la altura que tiene la camioneta entre la llanta y la carrocería es bastante amplia entonces como para que se te quede y eso en los baches no creo que pase son camionetas para eso son camionetas de trabajo y lo mejor de todo es que son camionetas en cuatro cilindros entonces no vas a tener tanta bronca de la gasolina y demás ahí está cuánto está pidiendo por ella 74 mil amigos supongo que es al trato la verdad es una camioneta muy chula es ideal la verdad es una camioneta muy muy buena ahorradora son chingonas son para el arranque y de este lado tenemos una Chevrolet en seis cilindros estándar modelo 91 vean que auténtica me acuerdo me acuerdo que mi abuelito tenía una de estas chulada bonita nada más este es estándar a mi me gusta un poquito más lo estándar es una joyita amigos miren todo todo muy muy chulo estas también obviamente son un poco más para para el trabajo muy muy chula ahí está amigos cuánto quieres por ella amigo para que sepa la gente 37 amigos para los que me estuvieran diciendo que eran amantes de Chevrolet que me pedían camionetas de trabajo camionetas chicas también ahí está esta Chevrolet en seis cilindros modelo 91 para que se echen una vuelta por aquí vean aquí hay otra que es en seis cilindros también a mí me encanta el azul yo creo que esta sería de mis favoritas es estándar que también es ideal este es modelo 92 ah tiene maña tiene maña vean amigos ahí está estas camionetas son muy guerreras son camionetas de trabajo son camionetas que van a rendir y cuánto está pidiendo por ella mi jefe estamos pidiendo 46 mil a tratar amigos 46 mil a tratar amigos ahí está para que ustedes también puedan tener bastantes opciones en la compra de sus camionetas vean amigos aquí hay otra Ranger en cuatro cilindros este es modelo 95 el color me encanta es un azulito es como coral más bien chulada todo pagado hasta el 2021 es estándar también pues casi la mayoría de las Ranger son estándar veanla está muy muy bonita cuánto estás pidiendo por ella amigo 80 varos 80 varos ahí escucharon a los dueños 80 varitos vean la chulada la Ranger lo mejor de todo es que es 4 4 cilindros porque pues no son tan tan gastalonas que es como 2.5 2.3 ahorrador además ahí está amigos aquí tenemos otra Ranger en cuatro cilindros chulada de camionetas estándar en motor 2.3 nada nada gastalona tiene los pagos hasta 2019 y es modelo 91 una verdadera joyita dentro también de las camionetas de trabajo ay papaya de Celaya vean nada más está bastante impecable la verdad tiene no sé ese distintivo de la Ford que te sientes empoderado muy muy bonita ahí está su interior para que la vean la verdad muy muy cuidada amigos no voy a terminar de grabar tampoco las camionetas en esta ocasión porque si es mucho vean me faltó todavía meterme un poco entre en la parte de allá adentro y todavía me falta toda esta parte de aquí que es pues más de autos sin duda voy a tener que hacer una parte 2 de camionetas también no se acaba en un tianguis yo estuve buscando más o menos lo que ustedes me estuvieron pidiendo camionetas de carga pasajeras de 4 y de doble cabina que casi no encontré pero bueno si ustedes quisieran puedo hacer la parte 2 y recorrer lo que me faltó yo aquí me estoy despidiendo de ustedes espero que les haya servido la información síganme y síganme en mis redes sociales soy como gocanales ahí en instagram aquí se los estoy dejando nos vemos en otro video más y bueno sigan el flow mis perracos chao hasta la próxima rey